¡Viene, viene el Cangrejeros! Los Cangrejeros de Santurce visitaron a los caciques de Umacao en la continuación de la fase regular del Baloncesto Superior Nacional. En la visita, los Cangrejeros aprovecharon para dominar durante todo el partido a los caciques y los derrotaron con marcador de 94 por 82. Con esta victoria, Santurce pone su marca en 25 y 11, empatando la primera posición con los Capitanes de Arecibo. Santurce contó con cinco jugadores que anotaron en doble figura, dando muestra de su gran juego ofensivo, donde el balón fue distribuido de manera magistral por Carlos Arroyo, que alimentaba a sus compañeros de manera efectiva. Santurce dominó por los 40 minutos a unos caciques que luchaban por obtener su tercera victoria de la campaña. La ventaja de Santurce fue de 21 puntos al momento de irse al descanso, 48 por 27. En el tercer parcial, el dominio cangrejero continuó y los caciques lograron acercarse a 10 puntos en el cuarto parcial. Sin embargo, la buena defensa cangrejera detuvo el avance y con ello cerraron las esperanzas de triunfo para Umacao. Los mejores en la ofensiva cangrejera lo fueron Arroyo con 22 puntos y 11 asistencias, Javier Mojica con 14 puntos, Leon Williams con 12, Jordan Glynn con 11 y Javier González con 10. Por Umacao, los más destacados lo fueron Frank Gaines con 23 puntos, Devon Collier con 19, Dane Johnson con 12 y Ryan Abraham con 10. El equipo de Umacao siempre juega bien aquí, un equipo que ante el récord que tiene juega muy bien en su casa, compite hasta el final, tiene jugadores con mucha hambre, pero logramos mantener nuestra calma, ejecutar en los momentos que tenemos que ejecutar, movimos la bola, jugamos en equipo, defendimos muy bien, la primera mitad fue excelente para nosotros, logramos sacar un poco de ventaja y logramos mantener la que es lo importante. Santur se regresa al Coliseo Roberto Clemente este próximo sábado 23 de mayo, cuando recibe la visita de los indios de Mayagüez desde las 8 de la noche. ¡Viene, viene cangrejero!